Sin duda, el Malecón 2000 es uno de los lugares más visitados por turistas en la urbe porteña. En este lugar se puede disfrutar de momentos agradables junto a los seres queridos. ¿Y cómo no hacerlo? Si posee varias distracciones como sus jardines, juegos para niños, monumentos, incluso la perla, que está ubicada en este punto estratégico de nuestra ciudad. Pero hoy no les voy a hablar del Malecón, sino del arte que se puede apreciar en este lugar. Pinceles, colores en óleo y acrílico, papel carboncillo son las herramientas necesarias para darle vida a varios trazos. Son 10 los pintores, que se encuentran distribuidos desde la calle Loy Alfaro hasta Junini. Uno de ellos es Luis Figueroa, un guayaquileño de nacimiento, quien menciona que desde pequeño descubrió su talento. Por lo tanto, anécdotas no le faltan. El 14 de febrero del 2002, eso es suerte, de ese cuenta. Dear el Universo tiene que corresponsal en todas partes del mundo, no aquí. Y entonces yo salí en la portada, porque difícilmente uno sale en portada. O sales como muerto o sales como artista. ¿Sabes qué? Yo estoy dibujando a vos, Bonnie, con la Mickey, la novia de él. Pero un tizapatela color, eso yo tengo guardado. Y entonces el señor me decía, oiga, Figueroa, mira la cámara, no, le digo, si no, si no, tómala ahí porque estoy ocupado. Y me la toma así, cuando yo andaba con sombrero y mandíla así. Y me la toma y hubiera sido súper bacán que me lo han sacado así. Entonces ahí cuando sí hago caso ahora sí. El trabajo es artesanal. Este artista guayaquileño lo elabora rápidamente, gracias a la técnica que utiliza. La técnica es el carboncillo. Esto es la técnica, esto, lo que estoy haciendo es técnica. Si es tendencia, caricatura es la tendencia y también el retrato es tendencia. Esto es la técnica del carboncillo, que ya le mostré antes al señor, los lápices, el material como que yo utilizo. Y qué bien que ya está viéndolo, porque inclusive, por ejemplo, en este momento difumino. Y si también quiero difuminar con la yema, también lo hago, estoy difuminando. O sea, lo mismo en difuminación. Pero nada es fácil. Este oficio, como cualquier otro, tiene inconvenientes, como el invierno con sus días lluviosos y el verano con sus días soleados. Y lo peor de todo, estos artistas no disponen de una carpa que los proteja. El arte que expresa Luis Figueroa en cada trazo que realiza, lo ha hecho ganador de la admiración de todos los visitantes que recorren el Malecón 2000. Ya que no faltan quienes sienten el placer de poder retratarse en tan solo minutos y así tener un lindo recuerdo. Para Desde la U, informó Bernardo Acevallos. Desde la U, informó Bernardo Acevallos.